Y así nuestros héroes terminan en estas tierras, donde rápida dan, para siempre, o por al menos lo que dudan sus vidas. No hay nada mejor que la vista de un nuevo. ¿Por qué me haces esto? Ni siquiera llegamos al final. Deja de intervenir en las cosas que no te importan. Solo quise ayudarte. Deja de imprometerte ya. Ni siquiera tenías idea de lo que haces aquí. Tengo miedo, solo déjame salir de aquí. Tú me dignaste a compartir el sufrir. Te lo mereces. Todo lo que tengo, ya lo he perdido gracias a ti. Nada de esto es mi culpa, solamente quise ayudarte. Ni siquiera tengo, ni siquiera tengo perdón. Tienes perdón de a quien amas en realidad. Sal y vale, sal y vale, que no entiendes. No, vale, debo que gritarme para que así puedas escucharte. No entiendo, no entiendes de verdad. Solo quise ayudarte. Ni siquiera tienes que ya solo me utilizo. No tienes idea de lo que estás hablando. Ni siquiera tienes fuerzas de una simple voluntad. Todo lo hemos perdido. Todo por tu culpa ya no está. En una parte pueden estar las esperanzas de volver a vivir. Solo acepta tu fin, ni siquiera puedes vivir. Ni siquiera tienes fuerzas para poderlo liberar. Tu vida no, no me lo vas. Aquí te parás y convertirlo en lo que quieres. Ni siquiera tienes fuerzas para liberarlo una vez más. La esperanza existe para poder sanitar. Sangradida es más dañina. Mucho más tóxica. No importa. No hay benditas. Solo al... Solo se soluciona con un poco el amor. Ni siquiera muevo un dedo y solo un simple. Ja, 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 ja. Todo se va a perder ya. No me quita la salida de ese amigo. Desgraciado, yo te voy a derrotar. ¿Dónde está mi amigo ya? Que me quiso ir al vivir por el buen camino. ¿Dónde está mi alma mitad? Mi alma gemela. Mi amor eterno. No tengo la libertad de decir perdón. Lamento todo lo que te hice pasar por esto. No te disculpes ya. No debía pasar. Lamento los accidentes. Imagina ya una estrella fugaz que tiene la capacidad de volar. Al infinito y más allá puedo volar. No necesito alas y más. Puedes volver a vivir. Puedes seguir ya. No puedo sentir mi frialdad. Sigue así. La esperanza hay. Gracias. Te mantengo siempre con cariño. Oye, me salvaste. Recuperaste mi alma. Ahora estoy volviendo a sentir este sentimiento. Pero, ¿qué fue el amor para nosotros, Promed? Gracias. 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 Gracias.